¿Cómo se ha abogado el respeto total a los derechos humanos? De los niños, de las personas inocentes, necesitamos recordarle al Consejo de Seguridad que como principal órgano resolutivo en temas de paz y de guerra, su accionar tiene que ser creíble, tiene que tener un nivel muy fuerte de legitimidad y desafortunadamente no siempre hay consonancia entre lo que predican los miembros del Consejo de Seguridad y lo que en realidad hacen las Naciones Unidas. Desde ese punto de vista hemos hecho un recordatorio muy respetuoso pero también muy vehemente a los miembros del Consejo de Seguridad y principalmente a los cinco miembros permanentes.